Entre el noviembre de 2019 y el paro actual sucedieron los hechos dramáticos de 9 y 10 de septiembre de 2020. ¿Cómo se entiende ese momento a la luz de este interregno, digamos, entre dos momentos de movilización social tan amplia? Yo creo que están muy conectados en el sentido de que uno de esos dolores muy profundos que están desde noviembre de 2019, que además crecieron porque perdimos la vida de un joven bogotano como Dylan Cruz, es la reacción dolida de los jóvenes por el abuso policial. Eso viene desde octubre, seguramente desde mucho antes, en buena medida el dolor por lo de Dylan lo reflejó. Y lo que pasó el noviembre de septiembre, como lo he explicado yo siempre a la ciudadanía, a muchos medios internacionales, es que tuvimos nuestro propio caso George Floyd, la gota que derramó la copa. Recordemos que es inadmisible, no solamente un abuso, en este caso fue un asesinato deliberado de un ciudadano, de un bogotano, retenido de manera arbitraria, llevado a un CAI, golpeado hasta la muerte. Y esa fue la mecha que estalló el 9 de septiembre. Y lo muy doloroso fue que no solamente hubo una venganza, o sea, de verdad los jóvenes se vinieron a atacar policías, casi que hacerles lo mismo que ellos le habían hecho a Osvaldo, a Dylan, sino que además tuvimos una situación en la que la policía de vigilancia, no la policía de antidisturbios, sino la policía de vigilancia, que está armada con armas de fuego, fue quien terminó confrontando esa movilización social muy espontánea, muy rápida, y hay que decirlo también, muy violenta. Muy, muy violenta. Terminó en 76 CAIs vandalizados, terminó en algunos miembros de la policía disparando de manera indiscriminada, asesinando a 10 de nuestros jóvenes, hiriendo a más de 375 de ellos con armas de fuego, o sea, una auténtica masacre. Esa es la cosa más dolorosa y yo espero no volver a vivir una cosa más dolorosa en estos cuatro años, pero también debo decir, Ana María, que de entonces a hoy hemos aprendido y que una de las razones por las que en septiembre, en un día, en ocho horas, tuvimos 10 muertos y 76 heridos a bala, mientras que en esta situación, en ocho días, en ocho días de protesta, en algunos sitios, muy violenta, no hemos tenido ni un muerto, ni un herido de bala, es porque aprendimos la lección, porque haber levantado la voz contra la presidencia, contra la policía, diciéndoles, esto no nos vuelve a pasar, señores, ustedes no pueden salir a atacar de esta manera a los jóvenes de mi ciudad, por muy exaltados que estén. Produjo cambios, cambios como que hay un compromiso de la Policía Nacional de separar completamente el dispositivo de policía de vigilancia. ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Es separar la policía. Es decir, vamos a tener dos policías. Una desarmada, sin armas letales, que maneja disturbios y protestas y otra con armas para enfrentar criminales y hacer seguridad, que es la que hace vigilancia. Y nunca se mezcla. Nunca es nunca. En estos ocho días que hemos tenido 25 CAIs vandalizados, los policías de esos CAIs se fueron del CAI. Entonces, no protejan un CAI, un CAI se va a recuperar, señores. Coger a bala a unos jóvenes por defender un CAI, eso no tiene sentido. Nos duele que vandalicen el CAI, pero al fin y al cabo eso es algo material. Entonces, se les ha dado la orden de retirarse, ni exponerse a ellos, ni exponer a los jóvenes al riesgo de que por defender al CAI terminen agrediéndolos. Ahora, aquí ha sido la película al contrario. Entonces, resulta que unos policías en el CAI, la Aurora, en Usme, que no alcanzaron a retirarse, para no confrontarse con los jóvenes, se devolvieron y se encerraron en el CAI. Y algunos de esos jóvenes casi los queman vivos, casi los matan. Entonces, yo sí hago un llamado a la mesura. Nos duele mucho, por supuesto, que un policía indebidamente dispare contra unos jóvenes, pero que unos jóvenes traten de quemar vivos a las policías para terminar en asesinatos de un lado o del otro, para eso no es la protesta social. Gracias.